¿Qué es la ciencia en México? Que los neoprimitivistas dejen de oponerse a los transgénicos y a la energía nuclear y que promuevan la creación de más y mejores transgénicos y la instalación urgente de muchas plantas nucleares para ayudar a controlar el cambio climático. Deseo que haya leyes para poder encarcelar y detener e impedir que sigan funcionando quienes depredan a otras personas la salud y las esperanzas de otras personas con pseudoterapias. Y ya en eso también deseo que las leyes contra el fraude y contra la estafa finalmente toquen a quienes engañan a otras personas, sobre todo a personas muy desprotegidas emocionalmente, diciéndoles que hablan con los muertos y con sus ancestros y con las personas que han perdido. Deseo que los posmos descubran la realidad objetiva y aprendan que es mucho más útil que lo que hacen ellos. Deseo que haya más ciencia en las escuelas, pero no para que los niños sean científicos, no para promover que todo el mundo haga biología, ciencias, física, química, sino para que conozcan y disfruten el conocimiento científico como parte de la experiencia normal, vital, general de todos los seres humanos. Y por tanto deseo, como siempre, que la ciencia sea asunto de todos porque nos afecta a todos, nos beneficia a todos y quienes le dan la espalda nos dañan a todos.